Representantes del gobierno de El Salvador junto a funcionarios nicaragüenses han firmado un memorándum de entendimiento entre ambas naciones que permitirá la cooperación en materia económica. El objetivo de este acercamiento es apoyar el desarrollo agrícola y ganadero en ambos países a través de la cooperación y la identificación de temas de interés mutuo en el sector agropecuario, diagnóstico de laboratorio, sanidades y trazabilidad agropecuaria y no cuidada alimentaria, investigación, innovación y transferencias tecnológicas, así como el intercambio de experiencias entre equipos técnicos y científicos. Estuvimos ayer recibiendo al ministro de Agricultura y Ganadería del hermano, de la hermana República de El Salvador, ministro Enrique José Parada Rivas, que estuvo de visita, estuvo compartiendo experiencias, conocimientos para aprender juntos a ir adelante en temas de agricultura, ganadería, tecnologías para la agricultura. Tenemos también una firma de un acuerdo de cooperación entre los ministerios del hermano pueblo salvadoreño, pueblo y gobierno y el hermano pueblo nuestro, todos hermanos, agricultura y ganadería. Durante la visita a nuestro país, la delegación de El Salvador realizó recorridos en el Laboratorio de Microbiología de los Alimentos para las Exportaciones del IPSA y se visitó el Centro Nicaragüense de Investigaciones Agropecuarias. En el Laboratorio Nacional de Microbiología de los Alimentos del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria de Nicaragua, se realizan los análisis microbiológicos a los alimentos para determinar si estos cumplen con los estándares de calidad requeridos por ese país. Esa institución, junto con el Laboratorio Nacional Fitosanitario y Calidad de Semía y el Laboratorio Nacional de Residuos Químicos y Biológicos, forman parte de los tres laboratorios nacionales con los que cuentan el IPSA. La visita al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria también permitió conocer de primera mano su funcionamiento, ya que dentro del trabajo de esa institución destaca la liberación de 12 variedades de maíz y 31 de frijol con altos rendimientos. El viaje del funcionario salvadoreño a Nicaragua forma parte de una gira que desarrolla el Ministerio Interino de Agricultura por diferentes países de Centroamérica, con el objetivo de buscar alternativas para paliar los efectos de la crisis de insumos y alimentos que actualmente se enfrenta a nivel mundial. Marcos Medina, Noticias 12.